Kimba, el león blanco Kimba, el león blanco En África del Este se encuentra el Valle de la Gran Barrera Parte del valle más extenso del mundo que atraviesa casi la totalidad del continente A lo largo de la Gran Barrera se formaron majestuosas montañas Al oeste el río Zaire y la densa jungla en el corazón del continente Al este la vasta planicia del Serengeti en Kenia Al norte el lago Victoria y las fuentes del Nilo Que dirige su curso a través de los desiertos de Egipto hasta llegar al mar Mediterráneo Por muchos años África fue llamado el continente negro Por gente que muchas veces no entendía sus ricas culturas y sus antiguas costumbres Muchos optaron por considerarlo como un sitio primitivo y misterioso Pero ahora el progreso ha traído su luz al continente negro África, el antiguo hogar de los faraones egipcios El sitio donde nació la raza humana Se ha unido a la modernidad de nuestro mundo Y fabulosas ciudades se hallan ahora en donde alguna vez solo hubo jungla Aquí en la densa y sombría selva tropical África sigue siendo el continente oscuro de leyenda Una tierra de misterio y peligros El progreso trae consigo nuevas y mejores formas de matar y destruir Para soportar la más antigua ley de la vida y la muerte Donde solo los más fuertes y hábiles logran sobrevivir Estos animales que hemos capturado son muy comunes Quiero un león blanco y por eso he venido aquí Tú y tú, león blanco No estoy tan seguro de que siquiera exista Oh, claro que sí Él está por aquí en algún lugar No puedes sentirlo acaso Está cerca de aquí Oh, es cierto Sí hay un león blanco Acerquémonos más a él Lánzame tu arma, deprisa, hombre Eso es propiedad privada No, 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 no ¡Panja, querido, te tengo buenas noticias! Así es Vamos a tener un hijo ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Felicitaciones, su majestad! ¡Felicitaciones, su majestad! Gracias, es un feliz día ¿Qué fue eso? ¿Son los monos de nuevo? Sí ¡Panja, los monos están peleando de nuevo! No van a escuchar a nadie Uno de ellos está herido Ya les dije No peleen No importa, Panja Tú sabes cómo son cuando tienen hambre No ha habido suficiente comida en la jungla por varios días Es terrible que hayan tenido que lastimarse los unos a los otros por migajas de comida Ya es tiempo que haga algo al respecto, Daniel Babu ¡Panja, majestad, espera! ¿Está Panja contigo, Daniel? Él se ha ido, Elaina ¿A la aldea? Ah, así es Oh, estando a punto de ser padre Es tan peligroso ¿Por qué corre riesgos? ¿Por qué? Lo hizo por el bien de todos ¿Sabes que tenemos hambre y que los humanos tienen ganado en su aldea? Le dije que su viaje podría ser el último, pero se fue No sé cómo explicar mi desilusión Ustedes se han hecho pasar por cazadores de leones blancos Pero todo lo que han hecho es dispararle a todo lo que se mueva Mientras el león blanco se pasea libre por ahí ¿Por qué creen que los traje desde América? ¿Qué me permite? Miéntate y escucha La gente de estas aldeas ha estado perdiendo su ganado por ese león infernal Y quiero que esto se detenga de alguna forma Es por eso que ellos vinieron a mí Y es por eso que yo los contraté a ustedes Como expertos cazadores de leones Pero ahora veo que no son hombres de trabajo Me han decepcionado no saben cuánto No lo sé, señor Usted lo ha dejado muy claro Así que les roba el ganado a los aldeanos Usualmente los que hacen eso son los leones viejos o los débiles No está ni viejo ni está enfermo Está consiguiendo comida para los animales Pero animales y ganado es lo mismo Al vivir con el hombre los animales de la selva los ven como traidores Mira, allá va Olvídalo, ya va muy lejos Tengo una mejor idea El león ha vuelto y ustedes observan el paisaje desde la ventana ¿Qué es eso? Una grabadora, señor ¿No nos dijo usted que este león tenía una compañera? ¿Una clase de mujer a la que está muy apegado? Sí, pero ¿qué hay con eso? He tenido una fantástica idea Y si funciona tan bien como espero Este será el último rugido de ese león, señor Y así fue Tan solo unos días después Fueron vistos los dos cazadores partiendo hacia América Después de haber cumplido su malévola misión El gran momento ha llegado ¿Qué gran momento? La señora Panja está a punto de tener su bebé en cualquier momento ¡Yipe! Escuchen todos, la pobre señora Panja está completamente sola ahora Hay algunos voluntarios que quieran ayudarla en este momento de necesidad Su respuesta es realmente sorprendente ¡Oh! La señora Panja necesita privacidad. El suspenso me está matando. ¿Cuántos bebés podrá tener una mamá león? ¿Qué pasará si hay varios? Escuchen todos, ya llegó un puro, blanco, hermoso chico león. Es un baroncito, un barón, un barón, nació barón. Es un baroncito, es un baroncito, es un baroncito... Barocito, es un barocito Esta pequeña cría de león me hará millonario Porque hay zoológicos que pagarían una fortuna por ello ¡Cállate! Bueno, ¿cuál es el pronóstico del clima, señor? Soy un meteorólogo Juzgando por la velocidad del viento y la presión barométrica Y por la forma en que actúan mis articulaciones Una inmensa tormenta se acerca Si yo fuera una rata, abandonaría el barco y pronto No podemos hacer eso, somos ratones Además, tenemos al hijo de Panja a bordo ¿El hijo de Panja? Me temo que tengo malas noticias, Panja Ey, ¿quién es este? Pese a la pequeña niña que está allá, ese debe ser su papá ¿Por qué todos tienen un papá y yo no? Buena pregunta Ven, hijo, yo te explicaré ¿Explicarme qué? Ya hace dos meses que naciste, así que ya no eres un bebé Creo que tienes la edad para saber Panja era el nombre de tu padre Era el león más fierro de la jungla Era el más bondadoso y bueno Siempre ayudando a los necesitados Pero no había nadie que cuidara de Panja Y un día algo terrible pasó No pensé que Panja volvería tan pronto Estaba al final del valle ¡Panja! ¡Panja! Ahora tan solo tenemos que sentarnos y esperar a que caiga nuestra trampa No, no lo hagas, Panja, ¡corre! ¡No! 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 Nuestro hijo es un chico. ¿Podrías cumplir este último deseo mío? Lo llamarás Kimba. Tu padre era un gran león. ¿Tratarás de ser mejor de lo que él era, Kimba? Sí. ¿Kimba? Me gusta. Ahora quiero que dejes este barco, hijo. Tienes que hallar el camino de vuelta a la jungla. Lo haré, mamá. ¿No vienes? No puedo hacerlo. Estoy atrapada aquí en esta jaula. Tendrás que irte solo. ¡No! No quiero irme. No quiero irme sin ti. Yo tampoco quiero perderte, pero tenemos que ser fuertes, Kimba. Como tu padre. Qué cruel sacando a ese bebé así. Es por su propio bien. Viene una gran tormenta. Silencio. La cigüeña dijo que el barco podría naufragar. ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Sal de tu vida! ¡Vamos! Les enseñaré a los bravucones a meterse con alguien de su tamaño. Ese es el espíritu, Kimba. Los animales en la selva te necesitan mucho más que aquí. Debes irte. Es la jungla donde perteneces como el hijo de Panya. Adiós, Kimba. Adiós, mamá. Y no te preocupes. Encontraré la jungla. Lo prometo. Cuídate. Cuídate. ¿Qué le pasó al gran barco? ¿Qué le pasó al gran barco? Mamá. ¿Por qué no estás nadando? Eres una deshonra para la navegación flotando así. ¿Nadar? ¿Qué es eso? No puedes hacerlo. Espera aquí. Este amigo es un experto nadador. Él te enseñará todo lo necesario. ¡Mueve tus aletas! ¡Mueve tus aletas! No tengo aletas. Ah, no. ¿Y qué es esto? Está bien. Exhala todo y hazte lo más plano que puedas. No respires ahora. No respires. Es perfectamente simple. Tan solo saca tus alas y aletea. Aletea. Aletea, ¿ves? No es más. Es mejor que uses todo tu cuerpo. Bien. Mueve el cuerpo. Es inútil. No creo que sea un pez. Pienso que puede ser alguna especie de humano. Mira, siéntate allí. Nosotros nos encargaremos. Agua. No vas a ayudar. No podemos mantenerte así. ¡Ay! ¡Siguro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Otienes? ¡Vamos! ¡Hola, pequeñín! ¡Hola! Tienes que ser el famoso hijo de Panja. Un poco más pequeño, pero eres idéntico a tu padre. Cuando el barco partió, estaba muy preocupado por ti. Me alegra que lo lograras. ¿Usted también conoció a mi padre, señor pájaro? Tu padre era amigo de todos los animales que caminan, vuelan o nadan. Claro que lo conocí. Yo estaba allí en ese último día tan triste en que dejó la jungla por última vez. ¡No te vayas! ¡Es una trampa! ¿No lo ves? ¡Los humanos quieren capturarte! Ya lo sé, pero no hay alternativa. Escúchame, como nuestro líder, tu deber es quedarte aquí con nosotros. Mi deber es proteger a los débiles e inocentes. Tengo que defender nuestros hogares en la jungla de los que quieren problemas. El enemigo ha llegado. Han capturado a Elaina, y no importa lo que pase, debo salvarla. Si no regreso, mis amigos, deberán aprender a defenderse sin mí. He nacido para esta batalla. Adiós. Y así se fue. Él nunca sintió miedo. Nunca pensó en lo que le podría pasar. Nunca pensó en los peligros. Como un valiente, corrió hacia su objetivo. Tendrás que ser como tu padre, pequeño. Tienes que ser como Panja. Nunca debes temer. No pensar en los peligros. Pero nada, nada, hasta que hayas llegado a tu meta. Kimba, hijo, no tengas miedo. Sé fuerte por tu hogar que te espera allá en el horizonte. Tu hogar. ¡Mamá! Sí, aquí estoy, Kimba. Siempre estaré aquí. Mariposas. Si las sigo, me llevarán a casa. ¡Oh! Sí, allá está. ¡Mamá! ¡Mamá, lo hice! Llegué a casa. Estoy en casa, por fin. Llegué a casa, por fin. Kimba, the white lion. Lending all his jungle friends a helping hand. Whenever we get into trouble, he's the one who does his best to teach us right and wrong. He doesn't like for us to fight with anyone. He wants his jungle friends to get along. Because he's Kimba, the white lion. And he's not afraid of anything. Kimba, the white lion. He's the bravest in the jungle. He's the king. He's the king. Kimba, the white lion. That's me. Kimba, the white lion. Kimba, the white lion. Kimba, the white lion.